Gracias por seguir con nosotros. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, entregó en la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá un balance positivo de la operatividad policial en el departamento. Dijo que los índices de homicidio han disminuido y se refirió a la labor que se realiza en los municipios del centro y norte del Valle. La verdad es que estamos muy satisfechos del trabajo que han venido realizando los alcaldes con las fuerzas militares, la fiscalía, la policía, los organismos de inteligencia. En el centro del Valle del Cauca, cuando vinimos el 11 de abril a hacer un consejo de seguridad, teníamos un aumento del homicidio en el 43%. Hoy vemos cómo ha disminuido ese porcentaje de homicidios a un 16%. Eso quiere decir que esa articulación, que ese trabajo, que esa programación, que esa planeación que se hace en los consejos de seguridad, pues generan unos muy buenos resultados. Todavía nos falta. Por ejemplo, en Tuluá disminuyó de un 94% al 38%. Eso es una disminución muy drástica y eso es gracias precisamente al trabajo articulado que ha tenido la policía, con el ejército y todos los organismos que han venido trabajando para desmantelar las bandas delincuenciales, porque en Tuluá, de las nueve personas que hablamos el 11 de abril, que estaban priorizadas para capturar por las bandas, hoy ya se han capturado cinco. Todavía tenemos cuatro que esperamos que en el próximo consejo de seguridad, que va a ser en dos meses, para hacerle seguimiento a este consejo, pues podamos tener que ya se han capturado todos. En Buga, por ejemplo, iban aumentando también los homicidios, hoy está menos un homicidio, o sea que ya va en verde. Y además, se han capturado cuatro de los delincuentes que estaban priorizados para capturar por los daños que venían haciendo, no solamente en homicidios, sino también en hurtos y en otros delitos. Esos delitos que son delitos comunes, del hurto a personas, del hurto a automotores, del hurto a motos, también ha venido disminuyendo. También la extorsión, que eso para nosotros es muy importante. Se ha venido cumpliendo el compromiso anterior de que iba a quedarse aquí el gaula de la policía, el gaula del ejército. Hoy hicieron su presentación también de que ya están acá en Tuluá. Y yo creo que lo único que resta es decir que ese trabajo articulado lo vamos a mantener. Vamos a hacer seguimiento cada dos meses para poder verificar que las cosas se estén dando, que los compromisos que se hicieron en el consejo anterior se están cumpliendo. Y de verdad que me voy satisfecha con el trabajo que han venido realizando. ¡Gracias! ¡Gracias!